Ok, en forma general, no sé que es un tema súper extenso este, pero creo que es súper importante para que la gente empiece a abrir puerta de qué ámbitos personales puede poner enfoque y buscar equilibrar. ¿Cuáles serían los aspectos que tendría que enfocarse un ser humano de forma interior, según el árbol de la vida, para evolucionar como ser humano, para equilibrarse, para tener un mejor desarrollo? En forma general, ¿cuáles serían los que postura la Kábala? Bueno, claramente, en el árbol de la vida nosotros tenemos lo que podríamos llamar 10 energías diferenciadas, que están totalmente interconectadas, lo que nosotros llamamos las dimensiones, las sefirots, y cada una de ellas tiene un deseo que cumplir. Malhut es el deseo de la materia, quiero cuidar mi cuerpo, quiero tener alimentación, quiero tener un techo de mi casa, las necesidades básicas que tienen que ver con una necesidad de los mínimos elementos dentro de la materia. La segunda es la IESOD, que tiene que ver con todo el aspecto social, con la familia, con la contención emocional de la familia, de la pareja, de los hijos o los no hijos, los amigos. En la IESOD están todos los roles sociales, la dimensión de nuestro rol social y de nuestro ser social. Luego en IESOD está el lenguaje estructurado, mi forma de comunicarme con los demás, esta es una dimensión muy importante, porque ahí pueden haber malas interpretaciones o la mentira, es decir, que estamos trabajando con una situación de honestidad en el lenguaje, si se quiere. En NETSAG la parte artística, el arte, la música, la pintura, la escultura, todo lo que tiene que ver con la expresión artística. En la TIFERET tenemos el IO interior, lo que es nuestro sentido más profundo del IO, donde ahí dicen los cabalistas también está la parte oscura que hay que integrar. Y en el IO interior tenemos el amor hacia los demás, pero hacia uno mismo. Entonces tenemos la fuerza del amor a uno mismo, la autoestima personal, que a veces es tan difícil que en las terapias uno encuentra los niveles de baja autoestima terribles, y hay que trabajar mucho la cuestión de la autoestima. Luego tenemos la Geburá, el saber decir que no, poner los límites, el ser firme en muchísimas cuestiones, y sobre todo porque operamos en una realidad tan limitada que tenemos que aceptar esas limitaciones. Por lo tanto, Geburá es la aceptación de las limitaciones y nuestra forma de poner estas limitaciones en acción. Luego tenemos Gésed, que es la misericordia, cuánto tenemos que dar a los demás, cuánto nos tenemos que dar a nosotros, esa actitud bondadosa, esa actitud también de perdón ante los errores, de la imperfección que nosotros tenemos como seres humanos. Y luego tenemos las tres dimensiones superiores del árbol, que se llama la triada superior, donde nosotros tenemos Biná, que es la racionalidad, el conocimiento racional, la Jojmá, que es el conocimiento intuitivo, que en la Edad Media y Antigua se llamaba profecía, pero que nosotros hoy lo llamamos intuición. Y luego Keter, que sería la posibilidad del potencial del yo de saberse con un desarrollo permanente hacia el infinito, es decir, de la autoconciencia de un permanente ascenso. Estas son las diez estructuras, las diez dimensiones del alma, que además de estar en el alma, por supuesto, como dijimos, está en toda la realidad, en todo el universo. Si nosotros conocemos estas dimensiones en profundidad, que es lo que se hace en la Kabbalah, si se analizan las interconexiones entre estas diez dimensiones, se puede comprender en profundidad el alma humana de manera muy objetiva, y podemos operar para elevar el nivel de conciencia a grados insospechados. Porque, como bien decía Abraham Maslow, la gente le tiene miedo a su propio éxito. Es decir, la gente le tiene miedo, yo diría, más que al éxito a su propio potencial. Y creo que la gente, lamentablemente, no está acostumbrada a su propio potencial. Es decir, podríamos decir que la gran mayoría de la gente produce un gran autoboycott contra su propia fuerza, contra su propia alma. Y los niveles de autoboycott son muy grandes en el ser humano. Parece ser como que el ser humano a veces no quiere llegar a su potencial, se quiere, de alguna manera, frenar, se bloquea a sí mismo, porque no se siente merecedor de poder desarrollar ese potencial. Por lo tanto, por eso hay que aumentar la autoestima, porque la autoestima, si no está aumentada, no hay motivación. Y si no hay motivación, yo no puedo extraer mi máxima potencial, la máxima potencialidad del yo. Por lo tanto, estamos ante un trabajo que yo lo llamaría ilimitado, un trabajo infinito, que si hipotéticamente tuviéramos mil años de vida, el trabajo seguiría lo mismo que si tuviéramos ochenta, porque estamos hablando de un conocimiento hacia el infinito. Es decir, la Kábala lo que plantea es un proyecto de vida eterna. Y cuando digo de vida eterna, implica que aunque nosotros llegamos a ser inmortales en algún momento de la historia, podemos seguir creciendo y podemos seguir avanzando y podemos seguir estudiando y podemos seguir buscando luz, porque siendo limitados en la realidad, podemos seguir aumentando nuestra capacidad. Por lo tanto, a diferencia de seres humanos que se hunden en la depresión o el vacío existencial, porque creen que el sentido de su vida es solamente un trabajo mecánico o un trabajo que de alguna forma no les satisface o que los hace infelices, en la Kábala la propuesta es muy seria, muy fuerte, muy potente, y es una propuesta que tiene que ver con un trabajo ilimitado. Es decir, la Kábala produce, crea un proyecto ilimitado para el ser humano. Es decir, la Kábala no le dice, usted a los cincuenta años ya sabe todo lo que tiene que saber de odontología, y usted nada más es odontólogo hasta que se jubila repitiendo con algún cambio eventualmente del avance científico. No, no, la Kábala se plantean los grandes temas, que son abiertos desde el punto de vista de la sabiduría. Se siguen debatiendo temas, se siguen analizando temas, pero todos los temas tienen que ver, ya le digo, con la psique, con el cosmos, y están completamente abiertos a la dinámica del crecimiento. Lo que estamos buscando en la Kábala, vuelvo a reiterar, es la mejor versión de uno, pero no la mejor versión de uno en términos competitivos, ni la mejor versión de uno en términos del sistema capitalista. Estamos buscando la mejor versión de uno a nivel interior, no la mejor versión de uno en cuanto a los resultados económicos. Porque muchas personas tienen esos resultados económicos y no se sienten la mejor versión, no se sienten frustrados. Por eso, ¿cómo tiene que ver? Gracias. Gracias.